Nos tenemos con el doctor Martín Zuleta, nuestro columnista, dirigente político él, docente y destacadísimo profesional del derecho. Buen día, profesor, ¿cómo le va? Hola, Carlos, buenos días, saludos a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo está viendo usted? Porque el día a día a uno le parece necesario saber qué pasó, porque ya se agota lo de Córdoba, que ya tiene, continúa con un gobernador peronista, pero básicamente creo que ha tenido una respuesta importante del electorado que está pidiendo ser escuchado muchas veces, ¿no? Y han venido pasando una serie de elecciones provinciales. Creo que Córdoba es un caso muy particular en el sentido de que, si bien gana el oficialismo peronista, debemos no perder de vista que se trata de un peronismo también equidistante del kinderismo y no de ahora, sino históricamente. Creo que esa es la impronta que ha sabido tener la dirigencia justicialista en la provincia de Córdoba y, por consiguiente, si bien puede verse como una derrota para Junto por el Cambio lo sucedió en la elección cordobesa, tampoco lo podemos anotar dentro de los haberes o de la parte positiva para el oficialismo nacional. Así que, en ese sentido, creo que la elección de Córdoba ha sido una elección, creo yo, esperable. Por ahí, en algunos sondeos que hablaban de que Junto por el Cambio podía ganar en Córdoba, pero bueno, se enrareció un poco el último tramo de la campaña, con este amague de Schiaretti, o no de Schiaretti, del arretismo de incorporar a Schiaretti y a Junto por el Cambio. Creo que eso, de una u otra forma, terminó jugando un poco a favor del oficialismo cordobés y en contra de Junto por el Cambio en la elección propiamente cordobesa. Pero bueno, vamos a hablar... Quizás, quizás, perdón, Martín, pero quizás fue la estrategia de Schiaretti y compañía para producir esto, porque no era necesario que se planteara una cosa así en un momento tan difícil como estaban los cordobeses esperando nada más y nada menos que la elección. Pero bueno, son circunstancias de la vida, de la política, ¿no? Sí, la verdad es que no ha sido... Si tengo que hacer un análisis personal, por decirlo de alguna forma, no ha sido feliz la intervención de la RETA en el distrito de Córdoba con estas intenciones de sumar Schiaretti. Creo que, en definitiva, es la percepción que tienen también muchos dirigentes dentro de Junto por el Cambio. Como Luis Juez estaba como más cerca de Patricia Bullrich, a lo mejor esta, digamos, intervención de la RETA en Córdoba, poco feliz, no es para nadie docente. Usted sabe muy bien, Carlos, que en política nadie da punta de asilo. O sea, la realidad es que debe mirarse con un sentido político y creo que hay que hacer una lectura un poco más detenida de lo que ha sucedido en Córdoba porque, abriendo una fórmula presidencial, ¿sí? Es decir, Schiaretti también pretendiendo competir por la presidencia, creo que hay que fijarse y ver muy bien lo que ha pasado en Córdoba porque eso puede significar una merma de votos para Junto por el Cambio y la elección nacional. Ojo, Córdoba es un distrito que siempre ha sido muy importante en las elecciones nacionales, últimas para el sector de Junto por el Cambio, para el macrismo concretamente, pero recordemos que se daba esta particularidad. El oficialismo córdobés, el justicialismo córdobés ganaba las elecciones provinciales y el macrismo o Junto por el Cambio o el PRO a nivel nacional ganaba las elecciones nacionales en Córdoba. Pero ahora tenemos una cuestión más en estas elecciones que se vienen, que también Schiaretti va a ir por la presidencia. O sea, hay que ver si esta estrategia de Schiaretti de ir por la presidencia no significará una merma de votos para Junto por el Cambio en Córdoba. O sea, es un escenario que hay que mirarlo detenidamente, ¿sí? Sí, pero además creo que uno dice, no, pero Schiaretti siempre ha estado distante del kirchnerismo y la estadística dice que siempre los diputados nacionales del kirchnerismo han votado a favor del kirchnerismo, no de la oposición. Así que habrá que ver cómo sigue esto que estás diciendo vosotros. ¿Te gustaría saber cómo es San Juan? Y San Juan ya estamos en los últimos tramos de la campaña. A mí me ha parecido muy bien lo que han hecho todos los sectores políticos, y esto los pongo a todos, porque había muchas especulaciones con las dobles candidaturas. Creo que hubo mucho tiempo nosotros opinando sobre esas posibilidades, y me parece muy bien lo que han hecho todos los sectores sobre resignar esas intenciones de postularse para los cargos nacionales. Creo que eso le ha caído muy bien a los sanjuaninos, al electorado sanjuanino. Creo que hubiera sido una muy mala señal que alguien se presente con las pretensiones de tener una doble candidatura, aunque se han abrido dobles candidaturas, aclarando de que desde el sector del geogismo, Juan Carlos Gioja fue candidato intendente, y Leonardo Gioja fue también candidato en la ciudad de San Juan. Así que en ese sentido se han dado dobles candidaturas, pero en un panorama atípico y raro, porque las elecciones departamentales fueron con anterioridad. Pero creo que en ese sentido he advertido, no sé si usted también lo advirtió, Carlos, que el sanjuanino ya se ha, en esta última semana, se ha puesto el chip como de elector. Creo que se ha interesado un poco más por la campaña política en este último tramo. Creo que han pasado algunas cosas interesantes, han habido algunas maniobras poco felices con querer confundir al electorado con algunas pegatinas que han habido por ahí. Hay pocas propuestas, creo que también desde el sector de Arancidia, desde el sector de Orrego también, y desde el sector de Gioja, esta última semana hemos escuchado más propuestas. Arancidia venía haciendo muchas propuestas, pero también creo que el orreguismo en esta última semana ha hecho conocer algunas de sus propuestas para el caso de que llegue a la gobernación. Y creo que todo esto es saludable y que ha colocado al sanjuanino en un modo de elección, lo ha colocado como un poco más comprometido, pero bueno, habrá que ver en definitiva si eso, y Dios quiere que así sea, si eso se traduce en una mayor participación. Por ahora los sondeos que habían eran como que a los sanjuaninos les interesa poco la elección provincial, creo que ahí va a estar la clave, mientras más sanjuaninos vayan a votar creo que va a haber más chances para la oposición, creo que mientras menos sanjuaninos vayan a votar va a haber más chances para el oficialismo, porque tiene un mayor poder de movilización, pero bueno, los números que se manejaron y que bueno, había una encuesta pública que se hizo y hay otros números que andan por debajo, le seguirían dando una ventaja al oficialismo sobre la oposición, pero creo que la clave va a estar en la participación. Si los sanjuaninos se abocan masivamente a votar el día domingo, creo que puede haber grandes chances para la oposición. Creo que la única chance que tiene la oposición es que vayan más sanjuaninos a votar, ¿sí? Así que se ha puesto interesante este último tramo de la campaña, a mí me ha sorprendido para bien, le vuelvo a repetir el hecho de que todos hayan declinado sus posibles dobles candidaturas provinciales y nacionales, creo que ha sido un error también haber caído en la trampa del oficialismo, sobre todo un error de la oposición, haber caído en la trampa del oficialismo de que planteó mediáticamente esto de las dobles candidaturas y hemos estado prácticamente, Carlos, dos semanas hablando sobre dobles candidaturas que no existieron en definitiva. Y la oposición perdió tiempo con que si iba y que si no iba y creo que cayeron en la trampa del oficialismo. Pero ha caído bien, creo yo, que no hayan dobles candidaturas. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir el día a día, doctor, así que estamos en sesión permanente hasta el día de las elecciones que son el 2 de julio, nos falta tanto, ¿no? Nos falta tanto, creo que, bueno, a los que nos gusta la política y venimos siguiendo esto, es una semana apasionante, creo que es una elección, entiendo yo que tiene una ventaja el oficialismo sobre la oposición, pero con final abierto, en el sentido de que la clave va a estar en que, como le decía recién, más alcuarenos se arrimen a las urnas, y bueno, y después viene todo el escenario nacional, que no hemos hablado ahora, pero también fue una semana donde se han presentado, obviamente, todas las listas para los candidatos para las distintas categorías nacionales, senadores y diputados nacionales, pero ya vamos a tener tiempo a partir de la semana que viene de ponernos a analizar ese panorama, ¿sí? Creo que de los distintos sectores han mostrado a sus candidatos, los han presentado también en sociedad, han hecho algunas conferencias de prensa, pero todos han concluido en que el fuerte de la campaña nacional va a comenzar después del día domingo, cuando terminen las elecciones provinciales. Claro que sí. Te mando un abrazo, doctor. Carlos, un abrazo a usted, a la audiencia, y estamos a su disposición. Muy bien, seguimos en resumen de noticias, brevísima pausa.